humanos y liderazgo global en Farley Dickinson University. Hizo un posgrado en diplomacia y relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente es profesor de psicología y de gerencia en la Farley Dickinson University, universidad que representa hoy, y es director asociado del programa Puerta del Futuro del Hispanic Center en la Farley Dickinson University. El tema que él tratará hoy es oportunidades de estudio y revalidación en Estados Unidos para hispanos con limitaciones de inglés. Buenas tardes profesor, muchas gracias por estar aquí y le cedemos a partir de ahora los micrófonos. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Carmen. Me voy a tomar la libertad, si usted me lo así lo permite, de poder compartir pantalla para presentar algunas diapositivas de Puerta del Futuro y de la Universidad Farley Dickinson. ¿Me avisa si lo podemos ver ahí? Perfectamente. Ok, muchísimas gracias. Bien, buenas tardes, buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes, un privilegio que ustedes me dan. Pero antes de todo yo quisiera, como diría Juan Pablo Duarte, ¿verdad? De ser justo lo primero si queréis ser felices. Y como yo quiero ambas cosas, ser justo y ser feliz, yo quisiera pues saludar, felicitar y dar las gracias al doctor Restituyo, a quien tengo el placer de conocer ya por unos siete años aproximadamente. Corríjame, doctor, si estoy equivocado. Y hemos tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos con relación a la feria juntos. De hecho, el profesor, el doctor Restituyo es profesor de la institución de Felix Dickinson University y específicamente del programa Puerta del Futuro, ya por también por una cantidad de años similar. También quiero aprovechar pues para saludar, felicitar a la doctora Carmen Rodríguez y a todo el equipo, a todo el equipo organizador de este tipo de eventos, a toda la directiva de la APSI, que ya por 30 años vienen haciendo este servicio increíble a las diferentes comunidades. No puedo dejar de saludar a la licenciada Elba García, quien también hace su aporte y siempre está pues poniéndonos al día con todo lo que tenemos que hacer y todas las cosas que hay que preparar para este tipo de actividades. Así que saludos a todos. De nuevo, mi agradecimiento. Estamos en deuda. En nombre de la universidad, en nombre de Bayton College y en nombre del Centro Hispano y Puerta del Futuro, pues les damos la más cordial bienvenida y los saludamos y les felicitamos y agradecemos por permanecer este tiempo con nosotros. Miren, el programa Puerta al Futuro de la Universidad Felic Dickinson es un programa que nace precisamente producto de una necesidad en esta universidad que probablemente si ustedes no han tenido la oportunidad de leer un poquito sobre ella. La Universidad Felic Dickinson nació en el año 42, 1942, o sea que ya es una universidad que está en su aniversario número 78. De hecho, está considerada la universidad privada más grande del estado de New Jersey, con aproximadamente entre 10.000 y 11.000 estudiantes. Y no solamente pues se limita al estado de New Jersey, sino que en New Jersey tenemos dos, tenemos dos campus. Tenemos el de Hackensack y Teaneck, que es el que está más cerca de Nueva York. Y también pues tenemos un campus allá en Florida, en Madison específicamente. No conforme con eso, pues la universidad desde el año 2000, desde el año 2003, tiene también una sede en Vancouver, de British Columbia, allá en Canadá. Y otra sede, otra sede central también en Rockstone, en Inglaterra. O sea que estamos diseminados por diferentes mundos de, por diferentes partes del mundo, por así decirlo. Pero aparte de eso también tenemos algunos, algunos off sites, o sea, algunas ciudades satélites que también nos sirven para acoger estudiantes hispanos, como es el caso de Dover, Elizabeth, Perth and Boyd, y también el área de Hawkson, de Hawkson County, aquí en el estado de New Jersey. Nosotros somos parte del centro hispano, Hispanic Center, que pertenece a la facultad de Beighton College, de la Universidad Philly Dickinson. Este centro hispano tiene cuatro programas diferentes, pero en este caso que nos ocupa hoy vamos a hablar específicamente de Puerta al Futuro, porque es el programa que está diseñado específicamente para los adultos, para los adultos que venimos a los Estados Unidos, incluso muchas veces con, con títulos universitarios, como yo estoy muy seguro que es el caso de la mayoría de ustedes, que por ser miembro de, incluso de APSI, pues obviamente, pues ya vienen con títulos de médicos, profesionales de la salud, en sus, en sus diferentes áreas. Y así como ustedes y muchos de nosotros en, en otras diferentes áreas, pues entonces tenemos el inconveniente de que podemos tener un nivel de conocimiento amplísimo en las áreas en que nos hemos graduado, pero tenemos un problema y es que cuando llegamos a Estados Unidos no dominamos el idioma. Y el hecho de no dominar el idioma, pues entonces trae como consecuencia el que nosotros nos veamos limitados. Y este país, como potencia económica mundial, pues se da el lujo de establecer ciertos parámetros, de establecer ciertas limitaciones con los cuales nosotros entonces tenemos que, eh, tenemos que lidiar. Todavía, desafortunadamente, en los países nuestros, eh, no se han decidido a establecer, eh, prácticamente la enseñanza, eh, y adquisición del idioma inglés de, de una manera obligatoria, eh, lo que a mi entender, y es un punto de vista muy particular, es un gran error porque si lo hiciéramos, entonces, pues, las oportunidades serían un poquito menos difíciles. Venimos de, en el caso que nos ocupa, de la República Dominicana, de donde yo vengo también, o sea, venimos a, como llegué yo acá, en el 88, pollito, chiquen, ventana, window. Después de ahí no me preguntaba más nada porque entonces se iba a, a poner difícil la cosa. Ok. Pero bueno, eh, basado en esa necesidad es precisamente donde en el año 2003 específicamente un grupo de individuos de la Universidad Feli Dickinson se sientan, se ponen de acuerdo en crear este programa de Puerta al Futuro con el propósito de servir de puente, de puente académico a aquellas personas que vienen de nuestros países con o sin, eh, estudios universitarios, pero que por la carencia del idioma inglés se ven imposibilitados de acceder a una universidad. De hecho, probablemente quizás ha sido el caso de algunos de ustedes que están con nosotros aquí esta tarde, eh, pueden traer un título universitario con todas, eh, con todas las acreditaciones posibles. Y la primera pregunta siempre que nos hacen en la universidad es si dominamos el idioma inglés. Si no dominamos el idioma inglés, nos dicen, ok, cuando, cuando adquieras el lenguaje, entonces puedes, puedes regresar y entonces con mucho gusto vamos a revisar lo que tú tienes. Porque ellos entienden como, como potencia, eh, repito, de que ellos tienen la potestad de que nosotros tenemos que transmitir esos conocimientos y experiencias adquiridas en otros lugares, tenemos que tener la disponibilidad, eh, de poder hacerlo en el idioma, el inglés, que es el idioma oficial de los Estados Unidos. Bien, entonces eso para nosotros representa una dura prueba. Por eso fue que, por eso fue que entonces en, en Félix Dickinson se creó, se creó este programa en donde el pan y la mantequilla básicamente de este programa es justamente eso. Enseñar, eh, ofrecer clases de ESL, o sea, clases de inglés como segundo idioma, al mismo tiempo, la gran diferencia, al mismo tiempo que nosotros tenemos la oportunidad de ir tomando ciertas clases académicas. En cualquier universidad, si usted va y trata de tomar clases, eh, y trata de tomar clases académicas con créditos, eh, lo primero, repito, que van a preguntar es por el idioma. Entonces aquí, este es el único programa en el estado de New Jersey que nosotros conozcamos que le ofrece a usted la oportunidad de poder estudiar, continuar una carrera, incluso validar créditos, aunque usted no tenga todavía el dominio del inglés. Por eso nosotros, eh, parte de la dinámica de Puerta al Futuro es ofrecer siete niveles de ESL, siete niveles de inglés como segunda lengua, que son gratuitos y mandatorios. Esa es otra de las características que tenemos en el programa de Puerta al Futuro. Las clases de ESL se ofrecen nueve horas a la semana, distribuidas en tres días, de tres horas cada uno, ¿ok? En donde usted asiste a esas nueve, asiste a esas nueve horas de clase de manera gratuita y mandatoria, repito, no tiene créditos, ¿ok? Pero al mismo tiempo usted tiene la oportunidad de ir tomando clases académicas que van entonces a servir, eh, para, para continuar con sus estudios universitarios, si es asunto de continuidad o incluso para empezar, porque tenemos, Puerta al Futuro es un programa que tiene, que tiene, eh, una, eh, una populación bastante amplia. Es toda una ensalada de edades, de experiencias, de nacionalidades, porque tenemos personas, estudiantes desde los 18 años hasta los 60 y tanto. De hecho, hace dos años, eh, específicamente, se nos graduó una señora de Perú, eh, que había venido de, que había venido de Perú con un grado de, en derecho, eh, y hace un par de años se nos graduó, ya como con 68 años de edad, y a las dos semanas de, de haberse graduado de la universidad, la encuentro subiendo las escaleras de, eh, del edificio, eh, donde están alojadas nuestras oficinas, y cuando la saludo, ah, y que le pregunto, bueno, y nos vino a saludar, entonces, eh, lo que me respondió fue, no, Roberto, ahora vine a graduar, a inscribirme para mi maestría. O sea, una señora que ya tiene un grado de derecho que trajo de Perú, eh, y que ya con 68 años, eh, no solamente no estaba pensando en el retiro, sino que ahora, después de haber obtenido una carrera universitaria en los Estados Unidos, después de haber obtenido ciertos niveles de proficiencia en el idioma, entonces, ahora se estaba preparado, se iba a preparar para hacer una maestría. Y ahora, recientemente, ahora para mayo, se nos va a preparar. Fabulosa, es, es, es una de las, es una de las motivaciones, es uno de los espejos en que me veo a mí mismo, y, y le digo a los estudiantes en que deban verse, porque ella, inclusive, me dijo algo en esa ocasión que no se me olvida, me dice, Roberto, a mí ningún chamaquito me va a quitar mi trabajo. Así de simple, eh, ella trabaja en el departamento de educación de Union City, acá en New Jersey. Entonces, ella decía que ningún jovencito de 22, 23 años le iba a quitar a ella su trabajo, y que por consiguiente, ella se iba a preparar todo lo que fuera posible. Bueno, entonces, en el caso específico, volviendo a, a, a la dinámica de, de Puerta al Futuro, otra de las características particulares de este programa es que una vez que usted se convierte en, en estudiante de Puerta al Futuro, usted tiene la oportunidad de traer el récord de notas oficial de la universidad donde estudió en su país. Y entonces, pues, eh, lo primero es que vamos a determinar si habla el idioma. Bueno, habla el idioma, entonces usted va a tener la oportunidad de poder, eh, conseguir una mayor cantidad de créditos evaluados. Hasta 90, 93 créditos en muchas ocasiones. No, no tiene el dominio del idioma inglés. Bueno, pues entonces, en el programa de Puerta al Futuro, nosotros le podemos evaluar, le podemos homologar hasta 64 créditos. Pero eso no lo hace ninguna universidad, incluyendo Feli Dickinson, más que con un programa como el nuestro. Usted me diría, bueno, pero Roberto, yo he estudiado medicina, psicología, la enfermería, y en fin, una serie de, una serie de, 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 de carreras en el área, en el área, en el área de la salud y demás. Pero recuerden ustedes que en las universidades nuestras todavía tenemos una cantidad de créditos bastante alta que tenemos que dar para nosotros obtener el equivalente de una licenciatura o un bachelor degree, que es como le llamamos, ¿verdad? En Estados Unidos. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos, esa misma licenciatura o bachelor degree, lo que nosotros necesitamos son 120 créditos. 120, o sea, aproximadamente unas 40 materias de tres créditos cada una. Porque el sistema, eh, la, la, eh, la teoría, la, la, el concepto detrás de las, de los títulos académicos es un, es un poquito diferente en los Estados Unidos porque ellos entienden que, que nadie se especializa con una licenciatura. De hecho, recuerdo que cuando yo estudié, eh, cuando saqué mi licenciatura en psicología, pensaba yo que, pensaba yo que ya era psicólogo. Sin embargo, yo me decía, no, tú no eres psicólogo, tú eres licenciado en ciencias de la conducta. Psicólogo te vas a hacer cuando vayas y hagas una maestría y entonces hagas una especialidad en particular. A nosotros nos llaman doctor desde que entramos a la facultad de medicina. Inmediatamente un ingeniero desde que ya estamos en la facultad de ingeniería. O sea, para que ustedes vean la dinámica, pero al mismo tiempo también, ah, nos permite terminar un bachelor, nos permite terminar un bachelor mucho más rápido. Y entonces entrar a hacer una especialización. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, usted entra a la escuela de medicina, después de haber terminado el bachelor de gris, o sea, los cuatro, los cuatro o cinco años de la carrera. Entonces entra a la escuela de medicina. ¿Ok? Y entonces así sucede con una gran cantidad, con una gran cantidad de carreras. Entonces, ¿qué pasa? Mal haríamos nosotros con venir a este país, simplemente frustrarnos y decir, bueno, mira, yo estudié en este país, yo estudié en mi país, yo no voy a estudiar más porque ya yo estoy cansado de estudiar. No, nosotros hemos venido a este país en búsqueda de oportunidades. Nosotros no hemos venido a este país porque sea bonito, que lo es, pero bonito es el nuestro. Nosotros hemos venido a este país en busca de oportunidades, de abrir nuevos horizontes, de poder desarrollarnos en las diferentes áreas, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera. Entonces, Puerta al Futuro nos ofrece a nosotros, nos ofrece a nosotros esa oportunidad de que aunque no hablemos el idioma inglés, el que nosotros a través de este programa, entonces podamos ir canalizando el aprendizaje del idioma inglés, que debo decir que no solamente son los siete, no solamente son los siete niveles niveles de ISL. Aparte de los siete niveles de ISL, nosotros ofrecemos como parte del currículum del asociado y de la licenciatura en Puerta, el que usted tiene que tomar ocho materias de inglés académico, ¿ok? Que significan en este caso seis créditos, seis créditos en conversación, seis, dos materias en escritura, también dos materias en Composición 1 y Composición 2, una también en hablar en público, comunicación profesional, Professional Communications, son ocho materias que todo estudiante de Puerta al Futuro tiene que tomar y aprobar. Si quiere, entonces, si va a ser considerado para obtener hasta un asociado los primeros 60 créditos, ahí se los pongo en batalla para que lo vean, Writing 1 and 2, Spoken 1 and 2, Public Speaking, etcétera. Entonces, porque la idea de todo esto es que aparte de los siete niveles de inglés, que usted pueda recibir ocho materias de inglés académico, o sea, 24 créditos universitarios, que cuando usted, cuando usted junta estos siete niveles, que cada uno dura lo mismo que dura un semestre, ¿ok? Dura el mismo tiempo de un semestre, 14, 15 semanas aproximadamente. Cuando usted termine, usted haya completado 15 cursos de ESL, que va a ser posible el que usted pueda tener una proficiencia, ¿eh? Lo necesaria para usted poder manejarse y entonces optar por un título en los Estados Unidos, ¿ok? Aparte de eso también, a partir de ahora del Spring, estamos integrando, o sea, de la primavera estaremos integrando una plataforma, un laboratorio, un laboratorio digital, donde los estudiantes nuestros de inglés van a tener la oportunidad de practicar 24-7. Los que están viendo en el salón de clases van a tener la oportunidad de hacer los 24-7. Si usted a las 3 de la mañana no tiene sueño y decidió levantarse, ahí está la plataforma para que usted se levante y practique el idioma en ese momento si usted siente la necesidad. Eso es una cosa innovadora que estamos haciendo ahora porque necesitamos, entendíamos que nuestros estudiantes, ante la, ante la, el poco tiempo que tienen nuestros adultos, ¿por qué? Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en este país es que nosotros somos full time en muchas cosas. Nosotros tenemos un trabajo a tiempo completo, tenemos familia a tiempo completo, entonces ahora de repente también queremos ser estudiantes a tiempo completo, entonces eso genera, eso genera una presión, un estrés muy fuerte, yo a ninguno de ustedes tengo que hablarles de eso porque lo conocen tan bien o mejor que yo. Pero esas son las cartas que nos han dado para poder jugar, entonces uno decide, ¿juego o no juego? Con esas cartas que, con esas cartas que me he embarajado. Nosotros que jugamos mucho dominó, ¿verdad? Oye, lo que me tocaron fueron muchos dobles, doble 6, doble 5, la cajita. Bueno, pues vamos a jugar con ellas, que también con ellas se ganan. Entonces es la única manera que tenemos, de lo contrario nos vamos a quedar, nos vamos a quedar en el banco. Entonces, yo lo que, el principal, el principal, la principal razón de yo estar aquí es precisamente, es precisamente esa que conversaba con el doctor restituyó, el que, el que nuestros profesionales y aspirantes a profesionales dominicanos o de cualquier otra nacionalidad, conozcan de nosotros, que sepan que nosotros estamos ahí, estamos ahí para ayudarlos y que incluso un tema, un tema muy importante que debo traer a colación. Número uno, tenemos, la mayoría de nuestras clases son de noche porque como el 80% de los estudiantes regularmente trabaja por el día y tiene otros compromisos, la mayoría de nuestras clases son en horario nocturno, entre 6 de la tarde y 9 y media de la noche. Pero también tenemos clases durante todo el día el sábado. De hecho, tenemos tres tandas los sábados. El profesor restituyó siempre está enseñando clases con nosotros o a las 9 de la mañana o a las 12 y media del mediodía. O sea, tenemos clases desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para darle oportunidad a los estudiantes adultos nuestros de que puedan venir a la universidad. Pero también tenemos ahora también plataforma online y la vamos a desarrollar aún más a partir del año que viene porque ahora la idea es que nosotros podamos llegar a un mercado no solamente que se limite a New Jersey y a Nueva York, sino que pueda cubrir los 50 estados de la nación y ya entonces pues estamos trabajando en eso para que las personas no tengan necesariamente que vivir en zonas cercanas a donde nosotros estamos, sino que puedan hacer, puedan tomar clases completamente online y ya pues se está trabajando en esa en esa plataforma. O sea, como ustedes podrán darse cuenta, o sea, el programa tiene y ofrece varias ventajas, varias ventajas competitivas que probablemente no la tiene en otro programa. No digo que sea el único programa, sino que probablemente sea el único programa con estas características particulares en donde usted se le ofrece esas clases de inglés en forma gratuita, en donde usted también se le ofrecen las clases de noche y los fines de semana, en donde a usted se le pueda convalidar una buena cantidad de créditos de entrada, ¿ok? Y donde usted tiene la oportunidad de tener una plataforma digital para usted realizar sus prácticas, sus prácticas académicas. Entonces, yo creo que es una oportunidad fabulosa el que nosotros ofrecemos. Ahora mismo tenemos un rate de aproximadamente unos 120 estudiantes que se nos gradúan de asociado, de bachelor y de maestría a través de estos 17 años. ya prácticamente hemos graduado aproximadamente 1.600 hispanos en estos 17 años, ahora en el año 18 que lleva el programa. O sea que de alguna forma yo creo que estamos haciendo algo positivo, de alguna forma yo creo que estamos contribuyendo al desarrollo de los hispanos en los Estados Unidos y eso es importante. O sea, yo creo que es una ventana de oportunidad que nosotros debemos aprovechar. La otra parte que quiero focalizar aquí y es el tema relacionado a la ayuda financiera. La ayuda financiera es un tema tabú en los Estados Unidos porque regularmente carecemos de una información, de una información certera en cuanto a la ayuda financiera. Y realmente pues la ayuda financiera a nosotros nos ofrece la oportunidad de poder estudiar aunque no tengamos el dinero suficiente en los bolsillos. Porque la universidad tiene, no la universidad, el gobierno de los Estados Unidos tiene un sistema de subvención económica a todas aquellas que sean residentes o ciudadanos o que estén bajo el bajo el amparo del programa DACA que puedan entonces tener acceso a ciertos a ciertos fondos del gobierno. En el caso específico, en el caso específico de los estudiantes que ya han venido con un título universitario de su país de origen, hay ciertas ayudas que ya no califican. Por ejemplo, las ayudas financieras realmente se dividen en dos partes. Hay una ayuda federal y hay una ayuda estatal. La ayuda federal a su vez tiene dos componentes que es la Pell Grant y los Student Loans. O sea, el Pell Grant es una especie de beca o dinero gratuito que el gobierno nos ofrece a aquellas personas que califican. Student Loans o préstamos universitarios, aquellos, aquel tipo de ayuda que la universidad, que el gobierno nos ofrece pero en forma de préstamos para los que ya no califican, para los que ya no califican para para ayuda gratuita. Y me detengo un poquito aquí en este punto porque yo sé que mucha gente cuando le hablan de préstamos universitarios, lo primero que hacemos es que tragamos en seco porque venimos de unos países con una cultura donde no tenemos cultura de tomar prestado para estudiar y porque nosotros sabemos también lo que significa tomar prestado en los países nuestros. Aquí funciona de una manera totalmente distinta. Aquí el gobierno te facilita todo el dinero que tú puedas utilizar en un momento determinado en calidad de préstamo y entonces tiene varias ventajas. Lo primero es que el gobierno no te va a cobrar un centavo mientras estás estudiando por lo menos a tiempo parcial. Esa es condición número uno. Condición número dos, te va a empezar a cobrar, o sea, que tú tengas que repagar tu obligación financiera después de tu haberte graduado de una carrera, seis meses después. Digamos, por ejemplo, te graduas ahora en mayo del 2021, no vas a empezar a pagar esos préstamos hasta noviembre del 2021. Si estás trabajando. Si estás trabajando. Ok. Y qué te va a cobrar el gobierno a través de los bancos comerciales que son los que les dan el constante flujo de cash al gobierno. Te van a cobrar hasta un 15 por ciento, no de lo que tú, no de lo que tú debas, sino de tus ingresos. Al gobierno no le importa si tú le debes 30 mil dólares o si le debes 100 mil. Al gobierno lo que le importa es cuánto ganas, cuáles son tus, cuáles son tus obligaciones financieras en el hogar y demás. Y entonces, a partir de ahí, ellos determinan. O sea, que siempre, porque ellos entienden que pagar la renta o pagar la hipoteca, poner comida en la mesa, pagar los biles, como decimos, todo eso es primario antes que pagar la deuda. Entonces, ellos se aseguran de que el dinero que nos van a cobrar a nosotros sea un dinero que nosotros podemos pagar. Y yo puedo hablar, en este caso, por experiencia propia. ¿Por qué? Porque yo estudié acá, en este país, aparte de que hice una carrera en Santo Domingo, pero vine acá y también estudié. Y hoy en día, entonces, y terminé con una deuda como de 70 mil dólares. Y la estoy pagando, pero yo estoy aquí conversando con ustedes. Si yo no estuviera pagando esa deuda, yo no hubiera podido hacer lo que hice acá. Y quién sabe dónde estuviera yo trabajando. Ok. Sin embargo, hoy tengo la oportunidad de poder reunirme con ustedes, de tener ese privilegio aquí y hablando como profesionales. ¿Verdad? Entonces, esa es otra de las grandes ventajas en términos de oportunidad que nos ofrece este país. O sea, que nosotros no tenemos que tener el dinero en el bolsillo para estudiar. Porque el gobierno, si nosotros calificamos, entonces, pues, el gobierno nos ofrece esa ayuda. Ok. El gobierno nos dice, bueno, tienes que ser residente o ciudadano o estar bajo el programa, bajo el programa de DACA, el programa de los Dreamers y ese tipo de cosas. Ok. Pero, aún, aún sin, aún sin nosotros, entonces, tener nuestro estatus migratorio debidamente definido. Sin embargo, usted tiene la oportunidad de estudiar. Porque, entonces, usted puede, usted puede tomar, aunque sea una materia, por semestre. Y la universidad, en este caso, ya, entonces, le hace a usted un plan de pago para que usted pueda, entonces, pagar durante el transcurso del semestre. No pagarlo todo de un solo, sino que durante los cuatro o cinco meses que dura el semestre que usted tenga la oportunidad de ir haciendo pagos parciales. Hay otro tipo de ayuda financiera, que es la ayuda estatal de New Jersey, que también se le conoce como el TAG, el ISA o el New Jersey Grant, que esa es solamente beca. Pero ya esa tiene otras consideraciones, porque las personas tienen que ser residentes o ciudadanos, vivir en el estado de New Jersey por lo menos durante un año, ser estudiantes a tiempo completo, o sea, llevar un mínimo de doce créditos, cuatro materias, y tener un income sumamente bajo. Le quiero dar una información importante, antes de pasar a la, a una sesión que me gustaría, con el permiso de, del doctor Restitullo y de, y de Carmen y de todo el equipo, antes de pasar a una sesión de preguntas y respuestas, pues yo sé que uno da tantas informaciones al mismo tiempo, que es un poquito difícil poder absorberlo todo, ¿no? Esto, las personas que vienen con un título universitario, ya de su país, no califican para la parte de ayuda financiera que es solamente beca, o sea, que es ayuda gratuita. Solamente califican para la parte correspondiente a los préstamos. Por una razón muy simple, porque el gobierno sabe que a usted le van a convalidar una buena cantidad de créditos. Y como a usted le van a convalidar una buena cantidad de créditos, entonces el gobierno prefiere dejar esa ayuda de una forma más racional para aquellas personas que vienen empezando de cero o que están muy lejos de obtener un título universitario. Digamos, por ejemplo, usted cae en Puerta al Futuro y a usted se le convalidan 64, 69 créditos, ¿eh? Que solamente se necesitan 120 para obtener un bachelor degree de Ferly Dickinson. Óyame, estamos hablando de que solamente, de que se va a tener que anudar por menos de la mitad de la carrera. ¿Ok? Por menos de la mitad en este caso. Entonces, cuando uno suma y resta, uno se da cuenta que es posible, que es un, que son préstamos blandos, con intereses bajos, creo que ahora anda por un 3.6 aproximadamente al año. Pero señores, nosotros nos metemos en una deuda de un carro en 30, 40, 50 mil dólares, nos metemos en un mortgage en 500, 600 mil dólares por una casa. Entonces, si nosotros tenemos, si nosotros podemos hacer eso, ¿por qué no podemos invertir en educación? ¿Eh? Que es algo que va, que nos va a durar a nosotros también para toda la vida. ¿Eh? Entonces, si estamos viviendo en una era de la información de la economía, de la economía de la información, yo creo que nosotros, pues, no debemos tener ningún temor de nosotros poder invertir en educación. No importa en la deuda, en la deuda que nosotros podamos contraer. Porque eso sí, ¿eh? Vamos a contraer una deuda, pero es una deuda que la vamos a pagar. Porque la misma condición nuestra, ya con, con la adquisición de un segundo idioma, eh, con las acreditaciones de los Estados Unidos, nos va a permitir a nosotros el poder, eh, el poder desarrollarnos, eh, desde el punto de vista económico en los Estados Unidos, pues, de una manera mucho más holgada. Entonces, tener una mejor, tener una mejor calidad de vida, ¿eh? Que es a lo que nosotros, a todos aspiramos. A, a mí me gustaría, eh, yo sé que hay, puede haber muchísimas interrogantes y probablemente hay muchas cosas que se quedan en el tapete. Pero regularmente, a mí el tiempo se me hace corto, eh, doctor, de, eh, cuando estoy haciendo las, cuando estoy haciendo las orientaciones. Entonces, si es posible, pudiéramos hacer como una especie de conversatorio, de una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Eh. Claro, cómo no. Y de paso, pues, tener la oportunidad de, de darles el número de, el número de teléfono a, a todos ustedes para que si alguno en algún momento se sienten interesados en ampliar, eh, en ampliar la información, el que nos puedan llamar, eh, y nosotros con mucho gusto vamos a estar ahí para atenderles. Muy bien, muy bien. Bien, muchas gracias, profesor. Sí. Eh, ya, por supuesto, hay muchas preguntas que hacer. Y, como le había dicho, eh, va al grupo, le escribí, que fueran escribiendo, y la primera que tenemos es la del, el señor Plutarco Arias. Plutarco. Sí. Vamos a abrir el micrófono para él, para que la realice él personalmente. Déjame ver, lo encuentro. Puede abrir su micrófono, Plutarco. Sí. Sí. Eh. Parece que tiene el micrófono apagado. Plutarco puede abrir su micrófono. Ah, todavía. Sí. Eh. Ok. Bueno. Eh, parece que, entonces, doctora Arias Madel, ¿alguna pregunta? Creo que la pregunta del doctor Plutarco era relacionado, por ejemplo, no sé, eh, si el profesor Díaz pueda responder. Si, si tenemos, eh, él habla como de sus hijos, no sé si él tiene, tenga los hijos en otro país o los tiene residiendo aquí. Alguien también levantó la mano. Eh. Sí. Pero repítale la pregunta que está, como la de Plutarco dice. Vamos a ver. Sí, él la escribió en el chat. Vamos a ver un poquito aquí, perdón. Eh. O sea, si, eh, podemos contactar para inscribir a nuestros hijos en su programa, para que les preparen para ellos aplicar. No, no se entiende bien, pero si él está aún, puede abrir el micrófono. Pero alguien más levantó la mano. Sí. Lo que Plutarco pueda entrar. 941. ¿Puede abrir su micrófono? Y se identifica. Muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, adelante. Muy bien. ¿Aló, me escucha? Claro, sí. Doctor Restituyo, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime López, le hablo aquí desde la Florida. Para felicitarlo por su interesante programa, por toda esa labor social tan especial que ustedes están haciendo, por ayudarnos a motivar, a calmar esta frustración que sentimos los profesionales cuando llegamos a este país y no podemos ejercer nuestra actividad profesional como debe ser. Agradecerle esa excelente conferencia y preguntarle al profesor, básicamente, si esos siete niveles de que él habla se hacen durante un mes o durante siete semestres. Esa parte no me quedó clara. No, decíamos que cada nivel de ESL dura un semestre. En este caso estaríamos hablando de siete semestres. Perfecto. En mi caso, ¿cómo haríamos para estarnos contactando, ya que me interesa empezar en enero, inscribiéndome al programa de Puerta al Futuro y de una vez que me expliquen más sobre cómo convalidar mis notas y mis créditos? ¿Cómo no? Miren, puse ahí en el chat, acabo de incluir el número de teléfono de la oficina, el 201-692-2625. Ya lo copié ya. Nosotros vamos a estar trabajando el lunes y el martes, porque ya la universidad cierra el 22 a las 5 de la tarde y luego regresamos. Estamos trabajando, o sea, no hay nadie en la oficina, en la universidad, propiamente dicho, pero estamos trabajando desde la casa. Todo el mundo está control remoto. Y regresamos entonces al día 4 de enero. O sea que si usted estuviera interesado, yo le podría recomendar que a partir del 4 de enero se comunique con nosotros a ese número. El semestre de primavera va a estar comenzando el 25 de enero. O sea que tenemos tiempo. Tenemos tiempo y entonces ahí cualquier información adicional que usted necesite, pues con muchísimo gusto nosotros vamos a estar en calidad de podérselo ofrecer. Perfecto. Estos, 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 estos programas los podemos hacer online, ¿sí? Estamos trabajando, sí, como al principio hay una serie de materias que son mandatorias, independientemente de las que nosotros le vayamos a, le vayamos a homologar. Ya definitivamente se está creando la plataforma para que en Fairleigh Dickinson University los estudiantes que viven fuera del estado de New Jersey o de Nueva York puedan tener acceso a completar una carrera sin ningún inconveniente. Perfecto. Entonces lo tendré en cuenta y espero, pues le reitero, mi nombre es Jaime López. Estaré entonces a partir del 4 comunicándome con usted, profesor, para que me guíe y me ayude en este tema, ya que le doy gracias al doctor Restituyo y a todos ustedes por haberlos puesto en mi camino. Bueno, para nosotros será un placer, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Sí, adelante. Si tenemos en espera a Karina y a Raisa, le vamos a dar el turno a Karina y luego a Raisa. Adelante. Buenas noches, doctor Restituyo. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo están? Excelente, doctor Díaz. Muy interesante el programa de la universidad. Y tengo algunas preguntas. Ok. Para entrar al programa Puerta al Futuro, ¿se debería también comenzar una carrera universitaria conjuntamente o no? Todo va a depender. O sea, hay personas, como decía al principio, que ya vienen inclusive hasta con una carrera hecha. Entonces, si esa persona ya viene con una carrera hecha, lo que hacemos es que puede entrar al programa Puerta al Futuro y se le van a convalidar una buena cantidad de créditos de esa carrera y va entonces a poder continuar o bien en esa carrera, en esa área, o decantarse por otra si es su deseo. Porque una de las cosas que yo siempre digo aquí también cuando estoy dando las charlas es que cuando venimos a este país debemos venir con la mente abierta en términos no solamente de lo que nosotros sabemos y podemos hacer, sino de qué está pasando allá afuera en el mercado laboral, en el mundo académico, que nosotros también podamos poder manejar y podamos prepararnos en esa área. Ok. Todo va a depender. O sea, nosotros tenemos estudiantes que empiezan de cero para hacer un asociado, que son los primeros 60 créditos, otros que traen créditos sin haberse graduado, pero que entonces van a continuar por un asociado o un bachelor, o aquellos que ya terminaron y entonces le homologamos una mayor cantidad de créditos y entonces continúa hasta la obtención de su bachelor degree o licenciatura. Ok. Muchas gracias, Artur. En caso suyo, usted ya tiene un título, ya tiene un... Sí, yo soy médico. Ah, ok. Soy médico de la República Dominicana. Ok, perfecto. Sí. O sea, en el caso suyo, usted califica para obtener la mayor cantidad de créditos posible. Ok. Por ya tener un título, por ya tener un título universitario. Ok, pero exacto, eso es lo que quería saber. Este, para entrar al programa de inglés, a Puerta del Futuro. Ajá. Hacen la convalidación de créditos y entonces se comienza a hacer cualquier, vamos a decir, de maestría o continuación en algún licenciatura. ¿Cómo está su inglés? ¿Cómo está su inglés? Mi inglés es bueno. ¿Sí? Es bueno. Ok. Entonces, yo lo que recomendaría sería una cosa, que antes de hacer la diligencia de Puerta, yo lo que le recomendaría es que tomara el examen del TOEFL. Ok. ¿Lo conoce? ¿Verdad? Sí, sí, claro. Entonces, el examen del TOEFL es un examen de proficiencia del idioma. Si usted hace, si usted toma el examen del TOEFL y lo aprueba. Ok. Entonces, ya con ese, ya con ese, con ese documento que avala la proficiencia suya en el idioma, más una evaluación, digamos, de una organización especializada y acreditada como la UES, por ejemplo. Entonces, con esos dos documentos en la mano, usted puede venir a Ferly Dickinson o a cualquier universidad y usted puede estar en la seguridad de que la convalidación de créditos va a ser aún mayor. Porque vamos a estar, vamos a estar claros con esto. No olviden o no olvidemos que al final, que al final un chisme entre nosotros 35 que estamos aquí, la educación también es un negocio. Ok. Cualquier universidad te va a sentar, te va a sentar en un aula a tomar uno, dos, tres, cuatro, cinco cursos, lo que ellos determinen. Ok. Antes de darte un título universitario de esa universidad. Acuérdate que el título no sale de puerta al futuro. El título dice Ferly Dickinson University. Ok. Entonces, te van a sentar como quiera a tomar algunos cursos que ellos consideren que son importantes. Antes de darte ese título universitario. Pero obviamente, ojo, la acreditación, la cantidad de créditos a homologar va a ser mucho más. Que si no tienes el conocimiento del idioma. Muchas gracias por la orientación. Cómo no. Continúa Raisa con sus preguntas. Buenas noches, se me escuchan bien. Sí, muy bien. Perfecto, perfecto. Gracias, de verdad, felicitar al profesor Roberto Díaz y a todo el equipo de la ATSI, el doctor Restituyo, la doctora Carmen Rodríguez, por la invitación. Excelente las aclaraciones que han dado. Mi pregunta va muy ligada con el comentario que hizo la doctora Karina hace un momentito. De cara a que el doctor Díaz acaba de decir, si un periodo académico dura básicamente 15 semanas, doctor, estamos hablando de que el programa completo de inglés dura prácticamente tres años y medio. Entonces, me llama mucho la atención esa parte y quería saber si el programa como tal tiene contemplado, por ejemplo, que inicie de manera online con clases presenciales donde cualquier profesional de República Dominicana pueda venir. Por ejemplo, yo vivo en República Dominicana, tengo como un año buscando un programa donde yo pueda ir y hacer mis periodos presenciales en Estados Unidos, reforzar algunas cosas. Aunque uno entiende que el inglés sí es bueno, pero no es lo mismo a nivel profesional. Cuando te piden dar una conferencia en una universidad y demás, hay que seguir subiendo, como digo yo, ese nivel técnico. Indudablemente. Sí, a eso me refería. Me interesa. Yo lo busqué el programa de eso cuando anunciaron su conferencia en la universidad. Es un programa bastante completo. Entonces, tenía esa duda. No sé si para el 2021 tienen previsto eso, que uno pueda comenzar de manera semipresencial online con periodos que uno pueda hacer directamente en Estados Unidos, viniendo a durar aquí, qué sé yo, tres meses, que lo puedo hacer por el trabajo, me lo permite, y reforzar esa parte. Esa es una de las preguntas. No solamente eso, sino que prácticamente a nosotros nos han dicho que ese programa online, de manera definitiva, lo quieren ya implementar a partir del fall, o sea, a partir del otoño del 2021. Lo que sería una gran noticia. Es más, te voy a dar un dato. Como director asociado de Puerta, el decano de la facultad me ha pedido el que presente una propuesta a más tardar en enero para él presentarlo a las autoridades de la universidad, de cómo nosotros vamos a hacer para presentar un programa online que pueda servir a un espectro estudiantil mucho más amplio del que tenemos ahora. Y ese es el principal reto que yo voy a tener ahora como director del programa, presentar esa propuesta, porque tú sabes que eso lleva investigación, números estadísticos y todo eso. Y yo creo que nosotros vamos a tener muy buenas noticias para usted y el resto de los colegas el año que viene, definitivamente. Sí, pienso que sí, que tendría mucho impacto por lo que le dije. Hay profesionales que estamos aquí. Sí, uno puede moverse y viajar y durar tres meses allá, completar todo lo que son las sesiones presenciales. De esa manera es más interesante para el profesional. Y ya en el caso, como usted le acaba de explicar a la doctora que intervino, ya el profesional que tiene su título, maestría de varios países. Sí, sí, es importante hacer la evaluación, por ejemplo, de idiomas poniendo el examen. Yo estoy de acuerdo, claro. Y sobre todo también porque no sé si estabas presente en el momento que yo decía que ahora, a partir del semestre de primavera, vamos a tener una plataforma que le va a permitir a los estudiantes de puerta practicar el idioma 24-7. Sí, claro. Donde quiera que sea. O sea, un laboratorio digital. Sí, no, y le digo de verdad, a través ya del doctor Restituyo, tenemos aquí en Dominicana muchos estudiantes, como le dije, que hay que reforzarle el intercambio para que no es lo mismo aprender un idioma estando en República Dominicana o en el país de Oríga. Tú tienes que hacer la inmersión en la cultura, entonces más si lo hacen de la mano ya de un equipo de profesionales de la salud con actividades que se les pueda coordinar esa parte. Que ahí yo entiendo que podemos trabajar de la mano en ese sentido. Claro. Porque sí, es muy necesario. Así que muchísimas gracias por la aclaración. El teléfono que usted puso en la presentación es para contactarlo a partir del día 4, doctor. A partir del día 4, sí, sí. No le digo ahora, la semana que viene, porque ya solamente vamos a estar en universidad el lunes y el martes. Y más que todo van a ser para reuniones finales ya antes de cerrar el año. Pero a partir del día 4, ese es el teléfono general de la oficina. Perfecto. Gracias. ¿Puede repetirlo, doctor? El número. Es el 201-692-2625. Lo tienen todos. 201-692-2625. Ahí estamos regularmente de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Doctora Carmen, permítame leer una pregunta del chat, que yo no sé si usted la recibió, porque creo que estaba seteado de manera privada. Rafaelina Concepción le quiere preguntar, le pregunta al profesor Díaz, sobre el estatus migratorio. ¿Es necesario ser residente, tener green card o permiso de trabajo? Y también pregunta, ¿quiere tener una idea de los costos en el caso de esa calificación? Si puedo hablar un poquito de eso. Para recibir ayuda financiera del gobierno de Estados Unidos, todavía lamentablemente se necesita ser residente o ciudadano. O estar bajo el programa DACA o de los Dreamers y esos asuntos. Pero, como decía hace un momento, también el estudiante tiene la oportunidad de poder llevar una que otra materia, dependiendo de su disponibilidad económica, y hacer pagos durante el semestre, durante el tiempo del semestre, porque la universidad te permite hacer un plan de pago. Por ejemplo, nosotros empezamos el semestre de primavera, ahora el 25 de enero, y terminamos el 14 de mayo. Entonces, la universidad, a todos aquellos que no reciben ayuda financiera, entonces, pues le permite un plan de pago que justamente cubre toda esa fecha. Creo que la segunda parte de la pregunta, había otra pregunta, doctor. Sí, iba en ese sentido del pago, ya usted lo respondió, en el sentido de pagar de manera a cash, vamos a decirlo así. Creo que en ese sentido fue tener la punta, no sé si quiere decir bien, pero eso la doctora sigue con la próxima pregunta. Sí, tenemos que establecer también, por ejemplo, hay personas que residen, personas que están residiendo en los Estados Unidos, y que no tienen un estatus migratorio definido todavía, a esas personas lo que nosotros le pedimos encarecidamente es que saquen un ITIN number, o sea, el E-T-I-N, que es el que se utiliza normalmente para llenar las planillas de los impuestos cada año, ¿ok? Donde con ese ITIN number usted puede entonces, pues, llenar sus taxes, y el hecho de usted tener un ITIN number que viene a ser como un sustituto del social security, eso le permite entonces a usted utilizar esa identificación para entonces poder ingresar a la universidad, si no tiene un estatus migratorio ya debidamente definido. Sí, 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 claro. Carmen, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Doctor Bautista, creo que el doctor Bautista hizo una, quiere abrir el micrófono, está con, me imagino que usa el tono de su esposa, de Dana, Bautista, doctor Bautista, creo, Fico. Sí. Adelante, tiene el micrófono abierto ya. Yo dije, apenas estaba un muchachito. Hola, Crisó, buenas noches. Se oye lejos, doctor, todavía. Ahora, adelante, sí. Sí, sí. Ustedes saben que esta edad es peligrosa, ¿eh? ¿No me oyen ahí? Sí, ahora sí. Dejante, doctor. El doctor estaba chiquito todavía. Ahí en, y el doctor Retitullo tenía todo su cabello. En el hospital Bronx Lebanon en el 1989 y él es testigo de eso y, y el doctor Carlos William también debe ser testigo de lo que voy a decir. Yo casi me le puse de rodillas al grupo completo de la APSI para que cogieran un préstamo para que se pudieran estudiar inglés. O sea, que solamente Dios es el que sabe cómo es que él hace sus planes, ¿no? Porque si hubiéramos tenido un Roberto Díaz para esos días. Claro. Entonces, quizá hubiera sido la cosa diferente. Diferente. Me da curiosidad cuando el doctor Díaz que dice que pueden entrar individuos hasta de sesenta y pico. A mí me gustaría saber de cuánto es el pico. Me gustaría saber si hay otras disciplinas. Cuál es el pensum de ustedes, qué ustedes ofrecen, si ofrecen otros idiomas que no es el inglés, ¿verdad? Y finalmente, como el doctor Díaz debe probablemente saber, allá en Nueva York hay un bestseller que es el doctor Garner, que hizo y escribió sobre las ocho inteligencias, la cual junto al uso de los cinco sentidos, por ejemplo, se lo doy como consejo a todos porque ya yo pasé por ahí y me gustó mucho. Revisé las ocho inteligencias de Garner y revisé el uso de los cinco sentidos con el doctor Wynn Wenger, que fue el autor del Einstein Factor y que tiene demostrado que cuando se expone el estudiante a la música barroca, sobre todo a la música de Mozart, puede ocurrir en el cerebro del individuo, sin importar la edad que este tenga, hiperplasia neuronal a nivel sinápico, lo cual le da, y el doctor Carlos tiene que saber mucho más de eso que yo, sin embargo, yo les exhorto a ustedes que revisen ese tema porque a mí me ha facilitado muchísimo el estudio, el exponer el cerebro a los cinco sentidos, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, yo tengo aquí una velita de oler a cada momento, siempre tengo un café a mi lado o un jugo, tengo la temperatura muy agradable y estoy oyendo la música del barroco por lo general. ¿Qué usted piensa, doctor Díaz? Bueno, le dije demasiadas cosas en poco tiempo. La deuda, de meterse en una deuda a este nivel, ayuda al estudiante que no sabe inglés si puede entrar, si esa es la barrera, las disciplinas y lo del método de Garner, sobre todo en nosotros, lo de 60 y pico. Claro, mira, por ejemplo, muy buena, muy buena exposición, definitivamente. Mira, primero que, como decía hace un momento, no hay edad. O sea, acabo de poner el ejemplo de la señora de 68 años. Tenemos desde 18, tenemos desde 18 hasta que la gente sienta que tiene el entusiasmo para poder entrar y sentarse en un salón de clases. O sea, no hay, no hay límites. ¿Ok? Lo primero. Lo segundo, cuando hablamos, cuando hablamos de las inteligencias múltiples, qué bueno que se trae a colación ese tema, porque incluso en la misma primera clase que nosotros tenemos con los estudiantes, con los estudiantes de primer año, una clase que se llama Adult Learning Skills, habilidades de aprendizaje para adultos, se habla precisamente de la necesidad, de la necesidad de que nosotros implementemos la educación en el salón de clases, de acuerdo a las múltiples inteligencias, de acuerdo incluso al aprendizaje desde el punto de vista de los sentidos. Porque, por ejemplo, usted mencionaba algunas cosas ahí y me vino a la mente incluso que, por ejemplo, hay aquellos individuos que son kinestésicos. O sea, aquellos individuos que aprenden con el cuerpo, que necesitan mover ciertas partes del cuerpo para poder, para poder entonces tener un aprendizaje más efectivo. Están los visuales. Hay gente que no puede leer un libro, pero en cambio puede oírlo. Por eso se crearon los libros, los audiolibros. Entonces, ahora en la educación moderna, estamos tratando de implementar, de acuerdo a esas teorías que usted ha mencionado, de implementar esos conceptos para que la educación sea no solamente más amena, sino al final más efectiva. Porque esos tiempos de tener un profesor circunspecto que llegaba y apenas decía buenos días y se pasaba tres horas ahí hablando, dando una cátedra de todo el conocimiento, el único que aprendiera él o ella. Ya la educación de hoy en día no es así. La educación de hoy en día es una educación participativa, pero participativa de acuerdo a los niveles de aprendizaje, a los estilos de aprendizaje que tenemos cada uno, que son diversos y muy ricos. Lo proponía Sócrates 400 años antes de Jesucristo. Sí, correcto, correcto. Entonces, con relación al costo, miren, buena la pregunta porque hay un detalle importante también, que debo serle honesto con eso. El costo de las universidades en los Estados Unidos, en todas partes, yo para mí digo que es caro. Yo no conozco una universidad que sea barata en los Estados Unidos. Todas las universidades son caras, la de nosotros es privada. Sin embargo, yo siento que nosotros estamos como en una media. Para ponerle un ejemplo, una materia de tres créditos, una materia de tres créditos a los estudiantes de Puerta al Futuro, que tienen un 50% de entrada como programa de minoría, le cuesta aproximadamente 1.927 dólares. Una clase de tres créditos a un estudiante de Puerta. Ahora, ojo, esa misma clase al resto de la populación de FDU, de los 10.000 estudiantes que estábamos hablando más temprano, le cuesta el doble. Los mismos tres créditos. Por eso a veces nos miran y nos cortan los ojos. Porque como estudiantes de minoría tenemos esa, nos han dado esa preferencia. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, ese es aproximadamente el cuando lo dividimos por crédito, sale como unos 600 y tanto por crédito, más los costos administrativos y tecnológicos que hacen la suma total de 1.900 y algo. Ese es el costo de una materia de tres créditos. ¿Ok? Marianela Carmen, la doctora Marianela Guzmán está levantando la mano también. ¿Si puede abrir su micrófono? ¿Cómo fue? La doctora Guzmán, licenciada Marianela Guzmán. Sí. Su micrófono abierto. Adelante. Muy buenas tardes. Excelente participación. Con relación a la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes adultos, qué buen tema que se tocó. Yo sí quiero agregar y corroboro ya todo lo que se ha dicho. Porque el estudiante adulto tiene una condición y es que sus estudios, su aprendizaje lo hace siempre en un marco de que el aprendizaje es significativo. Y eso hace mucho que se ha estudiado, Ausubel y todos esos teóricos nos recuerdan eso. Y además, el adulto sabe que no va a perder tiempo, que lo que está haciendo es significativo y que tiene una utilidad en el momento, sabe que no puede perder tiempo, que lo va a aprovechar. Y entonces, sí sé que va a rendir todas, todas, todas las capacidades que tiene. Así es que yo lo felicito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es importante que los adultos se decidan y no importa la edad. Y algo más importante, que en la medida en que más nos mantenemos activos, nuestro cerebro está en mayor capacidad de poder rendir y seguir aprendiendo. El asunto está si nos paramos. Ahí sí que ni siquiera vamos a avanzar. Pero siempre que estemos leyendo, estudiando, practicando, buscando cosas nuevas, hay posibilidad de seguir haciendo nuestro cerebro mucho más plástico y aprendiendo muchísimo más. Gracias. Muchas gracias. Y hay algo que quiero agregar en ese detalle, licenciada Guzmán. Alguien dijo por ahí que no hay nada que sea tan malo que no tenga algo bueno. La pandemia ha traído como consecuencia positiva, de acuerdo a mi criterio, el que las universidades, las escuelas se hayan visto en la necesidad de poder impulsar un tipo de instrucción a través de una plataforma como esta. 20 años atrás, para no irnos muy lejos, ni pensarlo, algunas universidades estaban empezando a ser pininos y tener clases con plataforma online y presentar un video de 7 o 10 minutos explicatorio para los estudiantes. Pero esta plataforma ahora que se ha creado, estas cátedras virtuales a través de Zoom, óyeme, han sido una bendición porque ahora usted no tiene ni siquiera que moverse de su casa necesariamente para usted estudiar. ¿Ok? Usted sabe lo que significa salir del trabajo a las 5 de la tarde, pero tengo una clase a las 6, entonces me tengo que bajar con el tráfico. A lo mejor me voy con hambre, no he comido nada. En cambio, estoy en la casa, voy a la casa y puedo tomar una clase hasta en Pajama, sentado. Ok, o sea, ha sido una bendición porque ahora nosotros vamos a tener una herramienta de manera definitiva y yo personalmente soy de los que pienso, yo soy un abogado, como diríamos, un abogado de este tipo de instrucción porque nos venían diciendo desde hace tiempo que este sistema de educación iba a llegar para quedarse. Lo que pasa es que obviamente no sustituye nunca la clase presencial, ese contacto humano que hay, pero implementando diferentes tipos de recursos, diferentes técnicas, claro que sí que se pueden lograr. Claro, sí, sí. O sea que yo creo que ha sido importante. Muchísimas gracias. Cómo no. Gracias, profesora. Profesor, estoy seguro que muchos de los que están aquí dicen, soy médico, soy psicólogo, quiero seguir una maestría, un postrado. Veo que la universidad tiene bastante, con su programa se hace más fácil ingresar a la maestría, al postrado. Todo va a depender, aquí el factor común es el idioma. Vamos a llegar tan lejos como el idioma nos lo permita. Justamente la universidad tiene un doctorado en psicología y tiene también una escuela de enfermería muy reconocida en el estado de New Jersey. Obviamente, insisto, la limitante principal es el idioma. Entonces, por eso, puerta quiere ser esa puerta. En donde si usted no tiene el idioma, que usted obtenga esa adquisición del idioma con el propósito de que entonces usted pueda insertarse en esos programas que tenemos de maestría y de doctorado, definitivamente. Hay una pregunta de la doctora Leonor Tavares, Carmen, que está levantando la mano. Leonor, si puede abrir su micrófono. Adelante, está abierto ya. Claro, gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Excelente exposición. Lo felicito, profesor. Muchas gracias. Muy asertivas todos sus puntos que nos ha traído, muy detallados. En este mismo orden, quería preguntarle, acabando de usted hablar sobre el doctorado, porque yo tengo un doctorado en Consejería Cristiana. Mi licenciatura es en el comportamiento del ser humano, en Mercy College, mi licenciatura. Y luego tengo tres maestrías de la UNFU, nuestra casa de estudio, que empezamos desde el 2007 hasta el 2018, cursando tres maestrías, una en consejería escolar, la otra en educación milíngua, y por tercero en psicología clínica. Yo siempre he estado buscando la opción de hacer el doctorado en psicología. Siempre me ha enfatizado en hacerlo en psicología clínica, pero ahora escuchando que ustedes ofrecen un doctorado en psicología, o sea, ¿lo tienen en clínico y lo tienen por línea también? Esa es mi pregunta, caballero. Definitivamente, de que lo tenemos en psicología clínica, no tengo ninguna duda. Lo que tengo que averiguarle es si lo tenemos en línea. Ah, pues eso está muy bueno, porque casi podría ser algo que usted decirle, que sería yo una de sus alumnas a un futuro de poder hacer el doctorado con ustedes. Entonces, le voy a pedir de favor que nos dé una llamadita a partir del 4 de enero para investigar con detalle eso, porque usted me acaba de tocar una vena ahí, ¿ok? No, 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 definitivamente. Esa es algo que, si pudiéramos implementarlo en todo caso, si, por ejemplo, no lo tiene. Incluso, usted estudió en Mercy, en Mercy College. Sí, sí, con 3.65 me gradué de Mercy College. Oh, sí, ah, no, no, pero usted, yo estudié en Mercy College, en el año 91. Sí, lo escuchaba usted cuando hablaba de las barreras del inglés, y yo realmente me remonto años atrás, porque yo vine a este país en el 1984. Entonces, me dediqué por unos años a la belleza, a la cosmetología. Digamos que fue un paso muy certero, porque me abrió puertas también en otras áreas. Pero teniendo mi salón de belleza ya para el 91, decidí que algo me faltaba en la parte académica. Entonces, fue cuando empecé a dar los primeros pasos, ya a principios del 92, y me inscribí en Mercy College, una escuela que realmente le digo sinceramente a todos los oyentes que están participando, los que viven en New Jersey o los que están en cualquier área de Estados Unidos o así sea en Miami, si tienen la oportunidad de poder cursar estos cursos de ESL que ofrece esta universidad, señores, aprovechenlo. Porque yo empecé así, crudita, y ellos me dieron la oportunidad de yo poder empezar a hacer créditos en conjunto, aprendiendo inglés. Y eso fue lo que me abrió la puerta de cuando entonces fui a Mercy College a completar los créditos que me faltaban para la licenciatura. Entonces, tuve un buen dominio del inglés y saqué inclusive hasta... Bueno, yo casi soy estudiante de A, gracias a Dios. Excelente, excelente. Es importante tener una base para seguir creciendo en este país. De hecho, yo trabajo para el Departamento de Educación y definitivamente estoy enseñando primer grado y necesitamos mantener un nivel de idioma competente para poder ejercer la labor que hacemos. El inglés siempre suma en este país todo el que tenga en sí un interés de alcanzarse, sea un asociado, una licenciatura, una maestría o doctorado, como usted acabó de decir que también lo ofrecen. Es importante que tenga claro, como usted dijo también, que dependerá de que tanto crezca en su aprendizaje con el idioma inglés. Porque entendemos que este es un país donde hay mucha competencia, donde habemos muchos inmigrantes, inmigrantes de todos los países. Y es importante tener la base sólida de poder entrar a programas que nos van a abrir puertas a un futuro para poder entonces adquirir trabajos considerados a lo que en realidad nosotros estamos utilizando. Y lo importante, Leonor, doctora, que con todo su crédito, esa experiencia, ya usted hoy con la presentación de Roberto, del profesor Díaz, ya está en buenas manos. Es posible que usted sea una próxima estudiante ahí. No, pero al paso usted lo va a lograr entrando ahí, cogiendo su crédito. Doctor, no solamente para mí, quiero dejarle saber que yo tengo personas que la tengo ya en agenda desde este mismo momento para referírsela al profesor. Ah, ok. Que lleguen a la universidad para que empiecen a enrolarse y empiecen a echar a andar sus sueños. Porque, como dijo uno de los participantes, que se siente mucha frustración cuando tenemos la barrera del idioma que no nos permite movernos en otra dirección. Pero qué bueno que existen programas diseñados para aquellas personas que realmente no tienen los recursos y también la deficiencia del idioma y pueden obtenerlo a través de esta universidad que estamos ahora conociendo. Muy bueno, lo felicito. Yo incluso aprovecho la oportunidad, Leonor, porque creo que el doctor hablaba al principio de que alguien tiene una pregunta con respecto a familiares. Nosotros estamos aquí, este grupo de unas treinta y tantas personas. Sin embargo, recuerden que nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos, relacionados que no conocen de esto. Entonces, la idea es que ustedes puedan expandir la información, que puedan darla a conocer. Porque yo sé que tenemos mucha gente allá afuera con ganas de estudiar a nivel universitario y que por falta de información, tú sabes, pues no se dan cuenta de que hay lugares como este que le ofrecen la oportunidad de poder obtener una educación universitaria. Por desgracia todavía, los canales hispanos nuestros, los que se dedican es a novela y farándula y muy poco a la educación. Y entonces, pues, no dan a conocer todo este tipo de oportunidades. Y yo hablo de Puerta y de Félix Dickinson por mencionar uno, porque yo estoy muy seguro que por allá afuera habrá otras universidades que tendrán otros programas. Lo que pasa es que no se difunde. No se difunde. Entonces, a nosotros nos toca ese papel de difundir esas noticias para que la gente se motive. De eso se trata. De hecho, para concluir con mis comentarios, una de las razones principales por la cual yo entré al foro de escuchar su charla es porque como yo soy parte del comité ejecutivo de la APSI, pues nosotros tenemos la responsabilidad de orientar a todas las personas que se nos acercan. Entonces, aprendí mucho de todo lo que usted ha acabado de exponer y me llevé un premio mayor porque también hay otras ideas para mí. que yo pudiera explotar, explorar más adelante. Y ahora tengo un mejor concepto de cómo abordar el tema de la preparación desde cero inglés hasta el máximo potencial que la persona quisiera explotar. Muchísimas gracias. De verdad los felicito y que tenga un feliz año. Cómo no. Muchísimas gracias. Igualmente para usted. Es bueno recalcar también, doctor, que cuando los estudiantes van a aplicar para Félix Dickinson y Puerta al Futuro, le damos también un examen, un examen de nivel, o sea, un placement test para ver, porque hay estudiantes que a pesar de no dominar el idioma, pero no necesariamente tienen que empezar en el nivel uno. Hay estudiantes que caen en el nivel tres, en el nivel cuatro, en el nivel cinco. Entonces, pues ya el tiempo de estudiar inglés específicamente, pues se acorta, se acorta más. Ok, o sea, eso es importante. Bueno, no nos queremos quitar más tiempo, profesor. Vamos a cerrar con la doctora Carmen. Y Roberto, ¿puede repetir de nuevo los teléfonos? Sí. Para que el que no lo ha copiado, yo sé que usted lo puso en el chat, pero por si acaso... Sí, pero creo que estoy viendo aquí que lo puse, que lo puse privado. Quizás salió privado, quizás salió privado. Repítalo de nuevo y la doctora Carmen ya era el cierre formal. 2-0-1, 2-0-1, 6-9-2, 26-25. 2-0-1, 6-9-2, 26-25. Yo me comprometo, doctora, a pesar de que usted es un veterano con nosotros, porque es profesor del programa por muchos años, pero le voy a mandar un folleto instructivo para que tenga información de nosotros por escrito, para cualquier persona que lo necesite en un momento determinado. Y aprovechar este momentito también al final para darle las gracias a todos por permitirme estar aquí. O sea, yo me siento privilegiado de que ustedes me hayan permitido conversar con ustedes durante todo este tiempo. Para mí, para mí es un placer inmenso, de verdad. Estoy a su todo. Yo sé. Muchas gracias, profesor. Yo sé que ha estado también en presencia, en presenciar en los eventos nuestros, en conferencias, en congresos médicos, siempre apoyándonos. Pero hoy ha traído noticias muy interesantes que ni yo mismo conocía. Voy a cumplir ya siete años ofreciendo clases. Como le digo yo a mis estudiantes, aprendiendo cada día, hasta con los estudiantes. Pero hoy me enteré de muchas cosas interesantes que con esta pandemia ya los estudiantes pueden disponer de 24 horas en un laboratorio para practicar el idioma. Así que eso es. Doctor, denme un segundito, doctor. Adelante. Sí, cómo no. Mire, en el marco de toda esta pandemia y de todo este desarrollo tecnológico, se me ocurre a mí preguntarle al doctor Díaz, si hay la posibilidad de que conjuntamente con universidades de aquí, de Santo Domingo, se puedan hacer algunas especialidades, algunos postrados a modo dual y de doble titulación, en donde podamos estar especializando, por ejemplo, a estudiantes de la carrera de terapia física que puedan ir haciendo alguna especialidad y que a la vez puedan ir mejorando lo que tienen mayor nivel de inglés, mejorando su inglés y lo que no lo tienen tan bueno, que puedan iniciar. No sé, es pensar por ahí alguna estrategia. Carmen, copia la idea, que yo sé que a ti te va a gustar y te va a comprometer mucho con ese proyecto. Interesante propuesta. El profesor Díaz no viene del área de eso, pero sí yo puedo decirle que Ferly Dinkison tiene un programa de terapia física, hasta donde tengo entendido el profesor. Y de doctorado, ¿verdad, Roberto? Y tienen otros másteres en el área de la salud. Sí, incluso les prometo, el lunes en la tarde, yo tengo un meeting, el Hispanic Center tiene un meeting con el decanato de Becton College, las autoridades, y entonces ese es un punto que voy a traer a colación, de cuáles serían los pasos que tendríamos que dar para ver, o sea, cuáles son los niveles de posibilidad que pudiéramos tener en ese sentido. Me parece interesantísimo, ¿eh? Bueno, es interesantísimo. Yo estoy dirigiendo una escuela de terapia física y me parece interesantísimo que pudiésemos desarrollar algún proyecto y de hecho, en la investigación, estoy realizando algunas investigaciones que podrían estar aportando muchísimo al área, y necesitamos también que nos apoyen instituciones extranjeras para que nos den los recursos tecnológicos y facilidades de seguir desarrollando estrategia y tecnología que aquí en el país no tenemos. Muchísimas gracias. Cómo no, las gracias a usted. Cómo no, estaremos en contacto, doctora. Sí, sí, sí. Bueno, nos queda darle las gracias a todos los asistentes, al profesor Díaz por su participación y por la receptividad que ha tenido con todo el público. Por supuesto que lo invitamos para que cuando usted desee y quiera venir otra vez a aportar, pues lo aceptamos. Por mi parte, este es el último programa de este año. Comenzamos de nuevo el día 2 de enero y tenemos ya, el doctor publicó lo que tenemos para ese día bastante interesante también sobre nuestras nuevas, nuestros nuevos programas, un recorrido sobre lo que logramos en el 2020 y así que los esperamos al próximo año. También quiero hacerle la invitación a que revisen los videos de todos estos programas. Si usted se le perdió algún detalle, revise este video que el doctor publicará y como dice él, no se le olvide de darle like. Y sí, y entonces, muchas gracias. Aunque sea mentira, doctora, aunque sea mentira, le pedimos a Roberto y a los demás, cuando vean este video, digan que si le gustó. ¿Te le gustó? Acuérdense que yo soy un soldado de Apsi, doctor. Yo no puedo hacer otra. Sí, yo sé. Muchas gracias. Doctor, restituyo, doctor, restituyo. Todos los puntos, todos los temas que se han creído por los últimos ocho meses. Sí, a ver, un momentito. De mucho interés y aprendizaje para toda la audiencia. Así es que, porque sabe que los puntos son sumamente... Exactamente, sí. Buenas noches a todos. Gracias, profesor. Buenas noches y gracias. Buenas noches, gracias. Gracias.